En Managua hay más de 45 universidades privadas autorizadas por el Consejo Nacional de Universidades. Algunas carecen de infraestructura básica y brindan carreras que se imparten exclusivamente los fines de semana. Y aunque no existe una adecuada supervisión sobre la calidad de su enseñanza, siempre están atestadas de estudiantes. Julián Navarrete conversó con rectores universitarios, estudiantes y expertos en educación superior y nos cuenta la historia. La American University de Managua nació hace seis años. Tiene 2.500 estudiantes en tres turnos. Esta universidad vive un proceso de crecimiento y sus dueños invierten en infraestructura para alojar a más estudiantes. Identificamos la oferta académica más viable para todos esos hallazgos, a través de encuestas, a través de entrevistas y a través del monitoreo permanente de la realidad económica y social del país. Eso ha hecho crear una oferta que nos ha permitido crecer un 200%, crecer también el número de graduados en las áreas o disciplinas que nosotros impartimos. Esta es una de las 46 universidades privadas que han surgido desde los años 90. El Consejo Nacional de Universidades, CNU, autoriza a todas las instituciones de educación superior. Pero no todas las universidades autorizadas por el CNU reúnen las mismas credenciales académicas. Algunas no tienen infraestructura adecuada, otras no cuentan con laboratorios o carecen de profesores con estudios de postgrado. Pocas tienen programas acreditados. El mote de universidades de garaje a veces puede ser literal. ¿Qué es lo fundamental de una universidad? Es la cultura académica, la finalidad de la universidad. ¿Por qué existe esta universidad? ¿Qué le quiere aportar al país a esta universidad? Y luego, ¿cómo hace para hacerlo? ¿Y con qué manos lo hace? ¿Quiénes son sus profesores? ¿Qué tipo de formación tienen sus profesores? ¿Con qué recursos trabajan? ¿Qué tipo de biblioteca tienen? ¿Qué tipo de recursos electrónicos tienen? ¿Qué tipo de laboratorios tienen? Es decir, a mí me parece que esto es un tema demasiado serio para el desarrollo de Nicaragua. Las carencias de algunas universidades privadas no detienen a miles de jóvenes que buscan desesperadamente un título universitario. ¿Por qué no decidiste hacer un examen de admisión? Sí, lo hice, pero... ¿No quedaste? Sí, sí. ¿No quedaste? Tengo otra carrera, como de segunda me metí en esta. No estoy seguro de pasar el examen. No escogí la universidad pública ya que hay demasiados estudiantes, ¿verdad? Con posibilidades de poder ingresar a una carrera y no lo pueden hacer debido al examen de admisión. El segundo uno tenemos, con una nueva carrera. Este año, más de 13.000 bachilleros aplicaron a 8.000 cupos disponibles en Lunan Managua. Los 5.000 que no entraron recurren a las universidades privadas como la única opción. Hay una representación social dominante en Nicaragua. La gente dice, ¿qué es ser alguien en la vida? Le preguntas a una mamá y la gente te dice, llegar a la universidad. O sea, desde pequeño se ha ido creando la idea de que lo máximo es llegar a la universidad. Porque en realidad nosotros estamos atrapados en un dilema que comenzó con Platón y Aristóteles. La división entre la cabeza y las manos. Es decir, la división entre los empleos dignos, que son aquellos que tienen que ver con la cabeza, con el ejercicio de la razón, y aquello que es indigno que tiene que ver con las manos, con todo lo que es hacer, ¿verdad? O trabajar. Ernesto Medina es especialista en educación superior. Fue rector de Lunan León durante 12 años. Desde hace 8 años es rector de la Universidad Americana UAN. Estamos en una situación compleja. Pues primero, la educación se ha venido masificando. Hay un deseo de los jóvenes, de su familia, de ir a la universidad. Las universidades públicas es imposible que atiendan esa demanda. Y eso ha aprovechado por muchas instituciones. Las bajas mensualidades que cobran algunas universidades privadas y la oferta de turnos sabatinos o dominicales atraen a los estudiantes. En algunas carreras, las mensualidades cuestan 20 dólares. Uno tiene que costear su propio estudio cuando la familia no te puede ayudar. Aunque ella quisiera, no te puede ayudar porque es límite económico. Por eso uno tiene que buscar dónde. Y esa fue la decisión porque yo quería estudiar en UNAM, vos sabés. Pero tenía que optar por una universidad privada que fuera accesible. Y por eso tuve que venir aquí a la UISPAN para trabajar en la semana y dos sábados poder tener el tiempo libre. Sin embargo, existen otros cargos que incrementan el costo de la inversión del estudiante. Algunas universidades llegan a demandar hasta 2.000 dólares para emitir un título. Pero los jóvenes suelen preocuparse más por problemas de corto plazo. En economía, económico, su precio es bastante accesible. Y es bastante cerca de mi lugarcito. Yo vivo en Tipitapa. Y la distancia es bastante accesible. El bus te deja aquí en la entrada. En 2011 se creó el Sistema Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación. Y se conformó el Consejo Nacional de Acreditación y Evaluación, CENEA. El pasado 26 de febrero, más de 55 universidades entregaron sus informes finales de autoevaluación. Les tomó año elaborarlo en un esfuerzo institucional para mejorar las universidades que no cuentan con las condiciones requeridas. Mariano Varga es el rector de la American University. Vargas asegura que su universidad ha seguido el proceso a cabalidad. Una vez que entregamos el informe, los pares evaluadores del CENEA vendrán el 17, 18 y 19 de abril a valorar la calidad del informe, la veracidad del informe, los hallazgos, constatar las debilidades, las fortalezas. Y ellos propondrán, además del plan de mejora que nosotros ya elaboramos, recomendaciones para incorporarlas a este plan de mejora 2015-2017. ¿Qué tenemos que mejorar? Biblioteca. Tenemos que ampliar la biblioteca. Ampliar el acervo cultural. Actualizarla. Y disponer de mayores medios técnicos. El CENEA tiene su oficina en el edificio de la Vicepresidencia de la República. Solo cuenta con cinco funcionarios para velar por la calidad de la educación superior en todo el país. Todavía no tenemos una evaluación realmente objetiva, un balance de cuál es un informe, una transparentación de parte del CENEA que nos diga a la sociedad, bueno, hemos encontrado de tantas universidades, tantas que reúnen las condiciones, ¿verdad? Para continuar y construir calidad educativa con pertinencia, con relevancia, con impacto en el desarrollo social. A mí me parece que la ley todavía es muy floja. Hay una mezcla de cosas en la ley porque se han incluido cuestiones muy, muy particulares en las que al final es evidente que hubo algún tipo de negociación. Por ejemplo, el de establecer que dos o más universidades pueden unir sus recursos para cuando se evalúe el tema de la biblioteca me parece que es una cuestión poco usual. La ubicación laboral de los egresados es una medida importante de la efectividad de una universidad. Sin embargo, en Nicaragua no existe un método formal de medición y el CNU no lleve esa estadística. Vamos a trabajar esa agenda con el equipo de gobierno. La empresa privada es el principal empleador de los egresados. Desde el 2009, el COSEP tiene un convenio con todas las universidades para exponer los estudiantes al ambiente profesional. Parte de este resultado es que hoy los estudiantes pueden desarrollar pasantías en las empresas hasta por 12 meses. Hay una vinculación permanente entre nosotros y las universidades. Hoy estamos presentes en casi todas las universidades del país. Sin embargo, hay un desfase entre el mercado laboral y las pretensiones de los bachilleros en busca de una carrera. Vemos como hay una demanda inmensa por medicina, vemos una demanda inmensa por turismo y por abogacía y ya nos encontramos con que estos sectores están prácticamente saturados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por el otro lado, Nicaragua, que es un país agroindustrial, agroexportador, vos ves que la demanda para este tipo de carreras es mínima. Entonces, en vez de que veamos más gente apostando a este tipo de carreras, vemos que no hay todavía ese estímulo para que los estudiantes se dirijan hacia los productos que nosotros estamos exportando. Adrián Mesa es rector de la Universidad Pablo Freire. También es vicepresidente del Consejo Superior de Universidades Privadas, una de las tres organizaciones que se reúnen con el COSEP. Si hay un proyecto al que nosotros debemos apostar es a esta articulación de la Alianza Universidad-Empresa que ha operado con financiamiento y ayuda del PNUD. No puedo decir que funciona a la perfección, pero los avances que se han obtenido son grandes y me parece que estamos a las puertas de tener más avances de cara a todas las tareas pendientes que tiene la educación superior en Nicaragua. Pero los empleadores mantienen una actitud cautelosa ante los graduados de algunas universidades de Nueva Data. Nosotros escuchamos y a veces cuando hablamos con algunas empresas ellos nos dicen que nosotros para ciertas posiciones, para ciertos cargos, únicamente miramos expedientes de cuatro o cinco universidades. O sea, ya eso está pasando. O sea, el mercado se está encargando ya de ir discriminando un poco, lo cual pues es preocupante. Hay muchas instituciones, incluso ponen los anuncios en los periódicos que dicen contratamos agrónomos egresados del Zamorano. Los estudiantes universitarios se desbordan los fines de semana en los centros privados. Creadores de opinión manifiestan a través de los medios de comunicación que las universidades privadas o las universidades en general estamos formando personal para el desempleo. En esta universidad el 76% de los estudiantes son del turno sabatino y dominical. Son trabajadores que estudian o también le denominamos nosotros estudiantes que trabajan. El 80% de nuestros estudiantes son trabajadores. Y trabajadores de distintos niveles, desde funcionarios del Estado hasta obreros de la zona franca. Algunas universidades como la Pablo Freire y la Universidad de Occidente solo imparten clases en los fines de semana y la demanda crece cada día más. Es una universidad que tiene trayectoria, aparte de eso, el tiempo que estengo estudiando me he dado cuenta de que hay profesores con excelente calidad y también siempre he pensado y tengo en mente que la educación es lo primero, pero aparte de eso en la práctica donde uno se da cuenta también si realmente rinde. Lo que para mí le hace falta creo que es un poquito más de aulas, la verdad, y un poquito más de carreras para que el cuerpo estudiantil pueda crecer un poquito más. Probablemente en este primer año que he estado aquí ha sido bueno. No tengo ninguna queja, la verdad. Los expertos demandan un debate nacional sobre la calidad de educación universitaria y de las universidades privadas para separar el negocio comercial de la educación superior. Estoy absolutamente en contra de entender la universidad como un negocio. O sea, no creo que la función de la universidad sea comenzar a entregar títulos como quien entrega cualquier tipo de lotería que te ganaste en tres años. Yo creo que sí hay instituciones que lo hacen pensando en el país, pensando en que hay que contribuir formando profesionales técnicos del mayor nivel posible. Hay otras que creo que sí ven esto como una actividad que produce beneficios económicos nada más y ahí yo creo que sí hay un problema y es donde creo yo que debe intervenir. Mientras las universidades estatales están cerrando los espacios del debate público, algunas privadas se inclinan por favorecer exclusivamente el negocio comercial. Existen planes que son muchas veces copias de otras universidades que son simplemente organizadas de manera rápida para responder a una estructura administrativa y de hecho constituyen en cierta medida un negocio más que una oferta académica. Algunas universidades privadas como la Pablo Freire tratan de cumplir su potencial. A la fecha lleva siete investigaciones sobre temas laborales. Yo aprovecho la ocasión para instar a las universidades a que desarrollemos programas de impacto social, que saltemos de nuestras aulas de clase y tratemos de trascender de la simple actividad de recibir bachilleres y graduar profesionales. Creo que una universidad tiene enormes capacidades de impactar en la sociedad y en su entorno inmediato y que estamos en la obligación política de hacerlo. Yo creo que uno puede crear una institución académica pero tiene que cumplir las normas para que esa institución académica sea de suficiente calidad. No se vale que yo compre tres casas o que compre medio barrio, lo junte, haga un gran gimnasio, contrate a unos profesores y me ponga a dar clases. Eso no es una universidad. Esa es parte de la controversia que está planteada sobre las llamadas universidades de garaje. Evidentemente cada centro de educación superior es responsable de establecer sus propias credenciales, pero en el país hace falta una supervisión adecuada para establecer la diferencia entre qué es un negocio comercial a costa de las necesidades de educación y una verdadera universidad.